Qué gusto saludarles. No voy a decir buen día porque no lo son para doña Marisela y para don Jorge. Su hijo Carlos Alberto hace seis meses se fue para España con el único propósito de mejorar este lugar que es donde ellos alquilan, que es una humilde vivienda construida entre dos apartamentos que no tiene más que lo necesario, una cama y una mesa. En este comedor, aquí él se despidió de ellos para irse a España, prometiéndole a su madre ayudarle con la economía y con los medicamentos. Lamentablemente, él ayer murió. Se ahogó en un río en Valencia, España, después de ser bautizado. Estaban en unos bautismos. Se estaban bautizando cuando este emigrante murió. Doña Marisela, un gusto saludarle. La esperanza, pues hoy ya se ha perdido. ¿Por qué se fue su hijo? Él se fue porque él decía que quería darnos mejores vidas y que mejor situación en esta, que no hay trabajo. Que quería darnos mejor vida y que para qué, mandarme para que no me faltaran mis medicamentos. ¿Qué medicamentos toma usted? ¿Qué enfermedades tiene? Yo tengo osteoporosis, tengo migraña, soy hipertensa, soy prediabética. ¿Hace cuánto se había ido él? Seis meses. Hace seis meses. Me comentaba que hubo una última cena antes de irse. Un almuerzo que nos hicimos para que despedirnos. Me dice, mami, haga una sopa, me dijo, para que compartamos todos antes de irme, me dice. Y verá que esto va a mejorar, me decía. No se preocupe, madre, esto va a mejorar. ¿Nunca se imaginó que su hijo iba a morir en España? Jamás, jamás. Yo le dije, ese día tomate una foto, hijo, con nosotros. Le digo yo, ¿qué tal sea la última? Ay, mami, usted solo pensando cosas, me da por si aquí uno nunca sabe, hijo. Le digo yo. Y mire lo que me pasó. Fue su última foto. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? ¿Qué le dijo? Antier, antier a mediodía. A mediodía hicimos una videollamada platicando que... para que platicara con la sobrina. Y le decía, sí, amorcito, le decía, yo les voy a mandar para que les compren tal cosa. Él siempre pensando en uno. Él decía que es de bajos recursos y que quería mejorar su condición económica. Sí, sí, porque ya el papá pues no trabaja desde la pandemia, no trabaja, ya no le dieron trabajo. Y yo pues por lo general yo ya no puedo trabajar, no puedo ni estar mucho tiempo parada. Bien, ahora voy a conversar con usted, don Jorge, el padre de Carlos Alberto. Su hogar está de luto. La casa está vacía y ahora falta alguien que nunca más vendrá. Eso es, la verdad que es doloroso porque sinceramente nosotros siempre estamos esperando la ayuda económica de él porque en realidad yo como ya soy de la tercera edad, usted sabe que ahora se han metido en el rollo de que como uno, como si que uno fuera inválido, que no le dan, no le dan trabajo. Y yo todavía me siento capacitado para trabajar, pero como la situación ahora está de que ya uno de la tercera edad ya no puede conseguir trabajo. Ahora, ¿quién se comunicó con ustedes? ¿Quién les dijo que él había muerto? Mira, en la mañana nosotros escuchamos a mi hijo Ariel, que él recibió una llamada, pero yo tenía que ir a traer una moto desde él a la casa, donde la esposa. Entonces, pero nosotros creíamos que el problema era de Ariel, porque lo mirábamos así bien raro y no nos decía nada. Entonces, cuando yo me iba, él salió, me alcanzó al portón y me dijo, papi, no váyame, porque Nicole va a venir acá. Entonces, me dijo, usted lo que tiene que hacer en estos momentos es apoyar a mi mami. Pero entonces yo le dije, yo le digo, pero usted, ¿qué le pasa? Le digo, que yo le miro los ojos llorosos. No, nada, papi, me dice. Haga casi cuenta que no ha pasado nada. Entonces, yo le digo a Mari, amor, le digo yo, estaba sentado yo acá y ella ya iba a desayunar. Amor, le digo yo, hacerle una llamada a Beto, le digo, porque dijo que no se iba a llamar y no nos ha llamado. Y entonces, cuando me dice, no contesta, me dice, entonces le digo, vamos a esperar a Nicole, porque estas visitas así de Nicole no son así nomás. Algo tiene que haber sucedido. Entonces, yo vine y me puse a barrer acá y a trapear. Entonces, cuando al rato venían ellos y le digo, ¿y ahora qué pasó? No, nada, me dice. Entonces, se puso a platicar con ella. Y entonces, cuando al rato la miro, que pega el brinco y le digo yo, ¿qué pasó? Yo creía que era el papá de ella que había tenido algún problema. Y no, y era la noticia de Carlos Alberto, que es esa hija. Lamentable, doña Marisela, ¿usted qué le pidiera a esa autoridad? ¿Ya se comunicaron con usted los de Cancillería? Nada, nada todavía. Y pues nosotros eso es lo que queremos, que nos ayuden a repartir el cuerpo de mi hijo. Yo lo quiero tener aquí lo más pronto posible. Porque es tan largo que lo tengo, que para mí es duro saber que está allá. ¿En qué iglesia se congregaba él? Pues no sé cómo se llamaba realmente la iglesia, papi. Muchas gracias. Y por supuesto que vamos a hacer los contactos también para poder consultar a las autoridades de Cancillería cómo va. Esta es la historia de Carlos Alberto, quien ha dejado a sus padres con el corazón destrozado. Se fue a España como un migrante, así como muchos, con el propósito de darles una mejor vida, de comprarles sus medicamentos a su madre, de mejorarles la casita o quizá de darles una propia. Pero lamentablemente murió, se ahogó en un río de Valencia mientras lo bautizaban. Después de que lo bautizaron, pues, él murió ahogado en un río que dicen que tiene un remolino. Aquí está la mesa, aquí están sus dos padres, juntos, solitos, con la esperanza puesta en Dios de que un día lo van a volver a ver. Porque murió cuando cumplí el mandamiento de la Biblia, que es de ser bautizado. Qué gusto saludarles.